En estas imágenes, los guardacostas taiwaneses acaban de avistar un buque chino. Ha entrado en aguas territoriales de la República de China sin permiso. Sus acciones han desestabilizado el orden y la seguridad de la República de China. Ajuste su rumbo y abandone nuestras aguas territoriales. El lunes, China desplegó aviones de combate, bombarderos y buques de guerra para rodear Taiwán. Bautizada como Espada 2024-B, la operación incluye cuatro flotas que patrullan alrededor de la isla reclamada por Beijing, en las nueve zonas que se muestran en este mapa. China dice que está emitiendo una advertencia contra los actos separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán. El gobierno taiwanés declaró el estado de alerta. Hemos ordenado a todas nuestras unidades que examinen el uso de los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para vigilar de cerca la actividad de la fuerza de misiles del Partido Comunista Chino. Estas maniobras chinas se producen pocos días después de la fiesta nacional de Taiwán, durante las cuales el nuevo presidente taiwanés pronunció un discurso de firmeza hacia Beijing. En los últimos años, bajo el liderazgo del presidente chino Xi Jinping, Beijing ha intensificado la presión y la intimidación en torno a la isla, con la presencia casi constante de sus aviones y barcos. Por el momento, el ejército no ha anunciado ningún ejercicio de tiro con fuego real, pero en dos años ha llevado a cabo tres series de maniobras a gran escala para hacer car Taiwán y disparó misiles cerca de la isla en 2022.